El día de amarte humillando a mí Estar insieme a ti, adorándoti No dormir más, no comer más Dímelo también tú, que me resta mal Y de amarte dentro de la alma Y recordar si yo existo o no Più que estar aquí y destruirme Dímelo también tú, que me resta mal La mi voz es aquí, sin eco Y las letras, ¿sabes? No, 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 no Solo imagini la paura que Forse t'amerò di più, sí, di più Y de amarte Y de amarte Y de amarte Dímelo anche tú Dímelo anche tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no